Llego al club de los cincuenta y una mano trae la cuenta Llaman la atención la suma desde hoy hasta mi cuna Cada fuego, cada empeño, cada día, cada sueño Viene con mi importe al lado a pesar de lo pagado Me pregunto qué negocio es este en que hasta el deseo es un consumo Que me haré cuando factore el sol Pero vuelvo siempre el rostro al este Y me ordeno un nuevo desayuno A pesar del costo del amor Vengan deudas, inflaciones, vales, multas, recesiones Pruebe a arrancarme el ratejo El sabor de mi bolero Sea quien sea el gerente Me lo cobre filiquente Ya sabrá esa mano cruenta Cuando le pase mi cuenta Me pregunto qué negocio es este En que hasta el deseo es un consumo Que me haré cuando factore el sol Pero vuelvo siempre el rostro al este Y me ordeno un nuevo desayuno A pesar del costo del amor Me pregunto qué negocio es este En que hasta el deseo es un consumo Que me haré cuando factore el sol Pero vuelvo siempre el rostro al este Y me ordeno un nuevo desayuno A pesar del costo del amor A pesar del amor y me ordeno un nuevo desayuno A pesar del amor Hoy me propongo fundar un partido de sueños Talleres donde reparar alas de colibríes Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado Esa crítica más alta de Dios que no es voz ni moderna Se admiten proscritos rabiosos, pueblo sin hogar Desaparecidos deudores del Banco Mundial Por una calle descascarada Por una mano bien apretada A la, a la, a la, a la, a la, a la Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas De desechos de fiesta infantil De piñatas usadas De sombras en pena del reino de lo natural Que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar Por el levante Por el poniente Por un deseo Por la simiente Por tanta noche Por el sol diario En compañía Y en solitario A la de colibrí Liviana y pura A la de colibrí Para la cura A la, a la, a la, a la Yo a la, a la, a la A la, a la, a la Hoy me propongo fundar un partido de sueños Talleres donde reparar alas de colibríes Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado Esa crítica más hace Dios que no es voz ni moderna Se admiten proscritos rabiosos, pueblo sin hogar Desaparecidos deudores del Banco Mundial Por una calle descascarada Por una mano bien apretada A la, a la, a la, a la, a la Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas De desechos de fiesta infantil De piñatas usadas De sombras en pena del reino de lo natural Que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar Por un deseo Por un deseo Por la simiente Por tanta noche Por el sol diario En compañía Y en solitario A la de colibrí Liviana y pura A la de colibrí Para la cura A la de colibrí Liviana y pura A la de colibrí Para la cura A la, a la, a la A la, a la Soltar todo y largarse Qué maravilla Atesorando solo huesos nutrientes Y lanzarse al camino pisando arcilla Destino a las estrellas resplandecientes Destino a las estrellas resplandecientes Pantalones raídos Pantalones raídos Zapatos viejos Sombrero de vendisca Ojo de garra Escudriñando enigmas en los espejos Y aprendiendo conciertos de las cigarras Y aprendiendo conciertos de las cigarras Con amores fugaces e inolvidables Comparas siempre es grávidos como espuma Y el acero afilado de los probables Colgado vigilante junto a la luna Colgado vigilante junto a la luna Soltar todo y largarse Qué fascinante Volver al santo oficio de la veleta Desnudando la vida como un vergante Y soñando que un día serás poeta Y sonando que un día serás poeta Y sonando que un día serás poeta Fui un trovador errante, sombra por caminos sin almas. Mis riquezas fueron aquellos sitios donde aprendían mis canciones, quienes me las mostraban. Vagabundos alrededor de sus oberas, iluminaciones de cirqueros y pedros, donde me convertían en una chispa transitoria, disuelta en las remotas antífonas que saben las ciganas. Mi patria era la intemperie, los acosados campos de clorofila elemental y fauna en eplosión. Pero también era ceniza, miércoles de lloviznas, masticando la hogaza sucia y nutritiva que comparte el proscrito ordinario, risueño y colosal, entre las tibias, ocasionales piernas de un cisne amaestrado. Fui un trovador errante y ahora, tras el paso del tiempo, soy quien enciende las oberas, quien convoca luciérnagas y sabe el nombre de la chispa que salta de la crepitación hacia la noche. Cometa de un universo divinuto, donde mi mano es la de Dios, quiero decir, la de un colosalmente viejo vagabundo, con la mirada puesta en los senderos, con la memoria abierta a la única riqueza que le espera. Susurraré mi historia a un trovador errante, sombra en busca de almas, para que la reparta junto a los fuegos ocasionales, tibios, que depara el camino. A todos quienes sueñan como un cisne salvaje. Viene girando un ángulo planetario. Golpeando un ángulo, golpeando las paredes del infinito, descascarando el nacar del inventario, violentando el remanso de lo prescrito. Ciertas presiones altas vienen girando. En los helajes a remolinaciones, travesuras del tiempo, traspapelando, vienen antecedentes de los ciclones. Lloran viejos obscenos, moralizantes. Almas crucificadas en los cincuenta. Con las lenguas sumidas en anhelante. Saliveos al sexo de los noventa. Saliveos al sexo de los noventa. Noctummaría cooking Hay que crecer bailando con sinsabores. Sin sabores, sin sabores. Bautizos, testamentos, odio y ternura Nadie sabe qué cosa es el comunismo Y eso puede ser pasto de la censura Nadie sabe qué cosa es el comunismo Y eso puede ser pasto de la aventura Entre todo lo triste y lo perdido Se aproximan girando las estrellitas Nadie las ve avanzando por sobre el ruido De las tiendas legales y las proscritas El sistema invisible tendrá su presión Su frontera y tamaño, su analogía Dios le llaman algunos otros comercio Más para mí es el reino de todavía Bautizos, testamentos, odio y ternura Nadie sabe qué cosa es el comunismo Y eso puede ser pasto de la censura Nadie sabe qué cosa es el comunismo Y eso puede ser pasto de la aventura ¡Gracias! Era así un caballo con dos alas que subía Que volaba como volaría el amor Era así un caballo con un cuerno en la nariz Que en primavera se hizo buen galopador Era así un caballo con un hombre y un arquero Todo junto con un solo corazón Era así que un beso era el Olimpo Era así que abril era las cinco Y las patas del animal místico Se enredaban en el aire con su galope magnífico Y era que te había conocido Con tu nombre que volaba Con tu pequeño vestido Era así un caballo con un Medal para tu No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me devora esta situación Me deplora tanta incomprensión Me acalora cada imposición Violenta que posterga siempre mi ilusión Sedienta, no hay idioma para la verdad No hay aroma como la amistad Que paloma sobre mi ciudad planea Y se asoma para que mi edad la crea Se demora el trillo que va al cielo Se demora el día de mi vuelo Y yo me impaciento y me sueño al viento Se demora el pájaro canto Se demora el verdadero amor Se demora, se demora Pero no olvidaré que hay aurora Se demora el pájaro canto Se demora el verdadero amor Se demora, se demora Se demora, se demora Pero no olvidaré que hay aurora Pero no olvidaré que hay aurora Me devora, me deplora, me acalora Se demora, se demora Se demora, se demora Se demora, se demora Más hay aurora, más hay Me devora, me deplora Se deplora y acalora, se demora, se demora, se demora, se demora, mas hay aurora, mas hay. Me quieren, como me quieren, me quieren, me quieren enterrar los asesinos, las comidas con sal y los espejos, ya me han querido sepultar los viejos, y algún que otro brioso nuevo pino. Me quieren enterrar donde adivino, siempre quisieron ocultarme lejos, objeto de los fúnebres cortejos, ayer u hoy parece mi destino, ahorrense cupidos y sudores, pronósticos de ingenio o decadencia, llevo mil años con enterradores y sé de sus señuelos y ocurrencias. ¿Quién necesita hundirme entre las flores? Me quieren, solo precisa, un poco de paciencia. Me quieren, como me quieren, me quieren, necesito hundirme entre las flores, me quieren, solo precisa, un poco de paciencia. Me quieren, como me quieren, me quieren, me quieren, como me quieren, me quieren, me quieren, como me quieren, me quieren, me quieren, ay. Oh, oh 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 Oh, 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video